Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver 5 productos que para mi ahora mismo son indispensables en verano no es un vídeo de favoritos como tal, pero si que son productos que creo que hacen falta en esta época como veis estoy en plan coleta, tengo un montón de brillos, perdón, pero me los voy a dejar para enseñaros en acción uno de los productos que os voy a enseñar como primer producto favorito e indispensable para mi en esta época del año, durante todo el año pero en esta época un poco más porque con el calor nos deshidratamos muchísimo, hay que beber mucha agüita y esas cosas pues yo propondría un bálsamo de labios, estos son de mis favoritos, tanto Carmex como el bálsamo de Bobbi Brown me gusta mucho además el de Bobbi Brown, bueno los dos, tienen un factor 15 de protección solar el de Carmex me gusta mucho el de olor, sabor a cereza, me gusta muchísimo y el de Bobbi Brown me gusta mucho porque deja un tono rosita en el labio precioso, tiene un subtono rosa ya de por sí es muy muy leve pero si que es verdad que deja un tono en el labio que otros bálsamos no dejan y a veces lo llevo puesto y me preguntan que labial llevo, simplemente es mi tono de labio con este subtono es muy denso y aguanta muchas horas al ser tan denso, así que bueno, bálsamo de labial en general pero estos dos a mi me gustan mucho otro producto imprescindible para mi en esta época, no me apetece llevar la piel muy cargada, ya la tengo mejor muchísimas gracias por todo el apoyo que me habéis dado, me habéis dado un montón de ideas, consejos nos ha venido muy bien las unas para las otras, os estoy hablando del vídeo de mi piel que os lo dejo en la caja de información por si lo queréis ver tuve un brote muy feo y bueno, hubo muchísimo apoyo así que os mando un beso enorme, de verdad muchísimas gracias y bueno, como os decía, realmente a mi me gusta una piel muy natural en verano, hoy por ejemplo llevo una CC Cream y ya está pero el colorete me gusta en crema, entonces un producto que yo destacaría en mi top 5 ahora mismo serían coloretes en crema os voy a enseñar estos dos, tanto el de Nars en el tono G-Spot, me gusta muchísimo, es bastante subidito de tono pero bueno, hoy por ejemplo lo llevo puesto y la verdad es que queda bastante sutil y bastante integrado todo depende también de la cantidad de producto que nos vemos, pero la verdad es que queda súper bonito y este otro yo creo que es mi colorete en crema favorito iba a decir en crema, en crema favorito, es el Mayoret de Benefit, este es un poquito más apagado quizás es un tono más apropiado para invierno, pero todo depende, yo soy blanca todo el año así que a mi me dura el maquillaje todo el año, no cambio tonos digamos entonces sería un producto indispensable, se puede aplicar con brocha, yo cuando lo aplico con brocha primero voy a toquecitos y después termino de difuminar o directamente con los dedos lo cual ahora en verano, que como los días son más largos, aprovechamos para hacer muchísimas más cosas vamos a toda pastilla, a todas partes, pues aplicar el colorete con los dedos creo que es bastante rápido y queda muy bien el tercer producto del que os voy a hablar es el típico que cuando en un tag te preguntan ¿qué te llevarías de maquillaje a una isla desierta? yo siempre digo lo mismo, máscara de pestañas yo sin máscara de pestañas no se vive os voy a enseñar estas tres que son pues unas de las que más estoy utilizando últimamente aunque yo reconozco que a lo mejor tengo 10 máscaras abiertas y las uso todas esto es un poco como todo, ¿qué maquillaje te apetece llevar hoy? pues ¿qué pestaña te apetece llevar hoy? depende de cada máscara nos aporta un efecto o un color entonces podemos elegir por ejemplo, Better Than Sex de Too Faced me gusta muchísimo esta máscara y es como un cepillo, digamos, un gupillón tradicional veis que es un poquito cóncavo en la parte interna y esta máscara, a mí en concreto, me espesa bastante la pestaña no tanto alargar, pero sí que la espesa bastante y deja un negro súper intenso, me encanta esta otra la llevo probando un tiempo, que la habéis visto en mis últimos vídeos en Instagram también si me seguís, la saco bastante y en general os hablo mucho de ella es Roller Lash de Benefit como veis tiene un cepillo bastante pequeñito pero esto está muy bien para ojos de tamaño normal hay gente con los ojos más grandes, hay gente con los ojos más pequeños y está muy bien porque puedes llegar perfectamente a ambos extremos de la pestaña es curvado y como veis tiene dos tipos de cepillo por arriba es bastante abierto y tupido que lo que hace es dar espesor y por abajo es muy pequeñito el cepillo y lo que hace es ayudarnos a levantar muchísimo la pestaña esta máscara en concreto alarga muchísimo y también deja un negro muy intenso al principio de reconocer que no me, no sé, ni fun y fa, no me hacía mucha gracia pero ahora me está encantando y la estoy utilizando muchísimo esta máscara en general formato me encanta, es de Irreal de Benefit también Benefit conmigo con las máscaras pues me tiene enamorada totalmente el cepillo es de silicona pero esta en concreto es de color azul intenso y ahora la estoy utilizando muchísimo en verano me ha aportado un toque de color que ya a pesar que tengo los ojos verdes, normalmente como que el azul en ojos verdes no destaca mucho, no sé, como que choca un poco creo que el azul así tan intenso como el de esta máscara queda muchísimo mejor en ojos marrones por ejemplo en los ojos marrones destaca muchísimo o azules que lo que hace es como potenciar muchísimo más el azul ya de tu ojo en mi caso no potencia tanto pero es que me encanta me encanta la máscara de pestañas azul y esta en concreto pues es un azul súper súper intenso el cepillo me encanta, es igual que el de la máscara de Irreal negra veis que es un cepillo de silicona y que tiene puntitas por todas partes incluso en la punta para poder llegar bien igual a los extremos en fin, es una máscara que alarga muchísimo y se para como se para y a mi me gustan las máscaras, no, las pestañas muy intensas pues lo que hago es darme varias capas, como dos o tres otro producto imprescindible para mi en esta época ya vamos por el cuarto, son los papelitos matificantes yo tengo estos dos ahora mismo tanto el de Mercadona que es el que siempre compro está un poco deteriorado porque lo meto en el bolso y al final acaba de cualquier manera y esto es bueno, es lo que os quería enseñar un poco porque aprovechando que tengo muchos brillos porque hace mucho calor pues quiero que veáis como funcionan y es un producto muy agradable de ver en pantalla porque ves ahí como toda la grasilla en el papel y es un poco asquerosete pero funciona entonces lo pones sobre la piel y vas apretando sin restregar porque si no digamos que levantaríamos el maquillaje que hay debajo simplemente vamos arrastrando y veis ahí la grasilla de mi frente y ya está, no lo enseño mucho porque es un poco no pasa nada es algo natural y esas cosas pero sí que es verdad que es un poco desagradable pero ya aprovecho y me termino de la tinta entonces es un producto que en verano siempre llevo en el bolso porque yo estoy obsesionada con el tema de los brillos y de esta manera pues es como un retoque súper rápido y yo, que queréis que os diga me siento mucho más cómoda siendo una persona mate en verano y en invierno también el último producto que os tengo que recomendar muchísimo es otro producto que hay que llevar en el bolso en verano igual que os decía al principio que hay que beber mucho agua en verano para hidratarse la piel también necesita mucho agua para no deshidratarse entonces en este caso yo lo que siempre llevo en el bolso es el agua termal en concreto esta de Aven, me gusta muchísimo es muy fácil de utilizar viene con un... es como si fuese bruma, ¿no? el dispensador lo que echa siempre se me tragan estas palabras no sé cómo se llaman los dispensadores del mundo pero bueno, hace... y te echas la cara entonces, así desde lejos hacia arriba y cae la bruma no aporta brillos ni nada de eso sí que se queda la piel húmeda lógicamente porque te has puesto agua en la cara pero es súper agradable y refrescante y cuando vas en verano por la calle que por ejemplo aquí en Madrid hace un calor insoportable muy muy seco te vaporizas y es que es como si despertases de nuevo es como tomarte un café con el agua termal y hasta aquí el vídeo de hoy con 5 productos indispensables ahora mismo en mi vida así de cosmética espero que os haya gustado espero vuestros comentarios pues si os apetece ver más vídeos de este tipo también para que me digáis en los comentarios cuáles son vuestros productos imprescindibles que no puede faltar en esta época del año y nada más si tenéis algo que proponerme o que os apetezca ver en el canal por supuesto siempre me lo podéis dejar en los comentarios espero que tengáis un día estupendo y nos vemos en el próximo vídeo chao